Policías del Estado de México localizaron una toma ilegal en un poliducto de petróleos mexicanos Pemex que se encontraba en el interior de una bodega que era utilizada también como centro de distribución de combustible robado en la zona industrial de Salostock, en el municipio de Icatepec. En el operativo que se implementó en la zona se recuperaron más de 35.000 litros de combustible y se aseguraron dos tractocamiones y el inmueble. Corte da primer revés a ML, no podrá bajar salarios a funcionarios. Las acciones, explicaron en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, son resultado de los trabajos de inteligencia y de campo que realizaron las autoridades mexiquenses quienes recibieron denuncias anónimas en el sentido de que en esa bodega se expendía gasolina robada. El hallazgo fue en una bodega ubicada sobre Avenida San Pablo, en la Colonia 5 de Septiembre, luego de que los agentes dieron seguimiento a las denuncias anónimas sobre un fuerte olor a combustible en las inmediaciones de la bodega y debido a la presencia de hombres armados, así como un movimiento inusual de camiones Thornton en diversos horarios. Los oficiales policíacos adscritos a la Dirección General de Combate al robo de vehículos y transporte, DGCRVYT, implementaron el operativo y tras corroborar los hechos, se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General de la República, FGR, que solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de cateo, por lo que, al allanar la bodega, agentes de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, SEIDO, y oficiales mexiquenses hallaron la toma clandestina. Tras polémica, David Ledesma renuncia como subdirector del Conacyt en el interior del inmueble se encontró la toma clandestina conectada a un ducto de petróleos mexicanos Pemex, un camión tipo Thornton adaptado a una caja tipo cisterna de metal cargado con aproximadamente 20.000 litros de combustible, y un camión tipo góndola con una cisterna metálica cargada con 15.000 litros de gasolina. Ingenieros y especialistas de Pemex llegaron al lugar para sellar la toma clandestina, confirmar que no existiera ningún peligro para los vecinos, y clausuraron el inmueble. Un grupo de policías estatales fueron destacados para resguardar el sitio a fin de evitar incidentes. Las autoridades mexiquenses exhortaron a la población a denunciar las tomas ilegales en la Secretaría de Seguridad a los teléfonos 089 y el número nacional de emergencia 911, las 24 horas los 365 días del año.